Trato, siempre cojo a veces una fibra de lana, una fibra de sport, pero siempre termino poniendo una muy glamorosa. Es un estilo que me caracteriza, ahora no puedo. Empiezo sport y termino bordándole y poniéndole piedras y poniéndole telas y sesgos, y a veces me salen piezas de retazos y aumentándole texturas, logro hacer esculturas con mis vestidos, que es lo más importante para mí, mis vestidos son como esculturas, son como hijos. ¿Has encontrado dentro de tus diseños que la mujer necesita sí o sí el glamour para vestir? Sí, siempre he visto mujeres glamorosas, mujeres que se quieren ver distintas, nunca sencilla, antes muerda que sencilla. ¿Cuánto efecto surte en la sensualidad de la mujer ser distinta? Para mí es muy importante, a mí me gusta poner a la mujer sexy, bella, hermosa. Trato de siempre resaltar la figura de lo que carece aumentar y de lo que exagera quitar, ¿no? Entonces, dependiendo del cuerpo de la mujer, yo que empiezo a diseñar a la persona. Los señores peruanos, en esta oportunidad, en este Perú Mó de 2013, están apostando mucho por transmitir al mundo entero los insumos peruanos. ¿Cuáles son esos insumos con los que tú trabajas? Macramé y tejido a mano. Me gusta mucho hacer estolas, capitas y meterle lana, alpaca, mezclas, mezclillas, meterle piedras, botones, cadenas. Como han visto ahí, un mix de macramé, tejido, siempre como si tuviera una estola puesta. Todo eso es hecho a mano. Gracias. 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 Gracias.